El defensa poeta Jeremy Rostain confía en la actitud que impondrá al cuadro vallejiano para esta final en Casa Grande. El plantel creo que viene bien, el plantel viene concentrado en lo que tiene que hacer el domingo. Personalmente vengo trabajando, el domingo pasado no me tocó por suspensión, pero igual he venido trabajando para ver si me toca el domingo poder dar lo mejor y poder lograr el objetivo. ¿Es más difícil estar expectando este partido? Sí, cuando estás afuera creo que se vive el partido diferente, el partido con más incertidumbre, más ansiedad y eso es lo que pasó el domingo. Teníamos para poder haber ganado, pero es la cosa del fútbol, así que tenemos que prepararnos bien para poder sacar un buen resultado y ganarlo el domingo. Jeremy, quien tiene 23 años, hace 7 forma parte de este plantel y lo hizo alternando en la reserva para después ascender al fútbol profesional. Hoy, identificado con este cuadro vallejiano, busca retornar a esta máxima división. Sí, con la misma concentración y actitud de todo el año, creo que este equipo se ha caracterizado por tener mucha actitud, estar muy concentrados atrás y jugar bien al balón y eso es lo que vamos a hacer el domingo, no vamos a cambiar la esencia de todo el año, así que van a haber un buen fútbol el domingo por parte de nosotros y creo que por parte de Manoche también. Esperando la oportunidad nada más. Sí, esperando la oportunidad de que me dé el profi y la oportunidad de poder campeonar por primera vez con Vallejo. Espera su oportunidad y promete darse al 100% en esta final, con el único objetivo puesto en el título. Nada, que confíe en nosotros, que nosotros vamos a dejar el alma en el campo, vamos a dar todo porque Vallejo vuelva a primera, así que confíe mucho en nosotros y que no dejen de alentar todo el partido. Gracias.